Hola, soy Mary de la Biblioteca de Forks. Aquí estoy con un cuento de gatos. A ver, tengo un gato que se llama Garabato y le gusta dormir en el zapato. Una gata que se llama Catalina y le gusta dormir en la cocina. Otra gata que se llama Teresa, que duerme dentro de la pieza. Y un gatito que se llama Melchor, que duerme debajo del colchón. Con tanto gato dentro de la casa, tuve que ir a dormir a la terraza. No me queda ni siquiera el balcón, porque allá es donde duerme Filemón, otro gato, Dormelón. Espero que les haya gustado. Y recuerda, el que habla dos idiomas, vale por dos. Hasta luego.